¡Oh! ¡Mino pegado! Este, este tango, lo teníamos ayer porque no era de cachos, pero era el tema preferido. Cachos era su tango preferido. Pero vamos a hacerlo bien tambiado, ¡bien! Yo en, 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 en... Este, acá no tengo la idea que lo canté en Moliere, con cachos. Y canté de fruta amarga, que es, que es complicado, porque hay tangos que son muy complicados, y la gente cree que no es que es fácil de tragarle. No, 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 no es una mierda, es fácil. Y... Y canté fruta amarga, la primera, hace 12, como 12 años, y me dijo, hijo de puta, canté de fruta amarga, yo nunca me animé a cantar, ¿no? Yo tampoco me animé, pero yo lo hago igual. Bueno, pero este era el control si... Vamos a hacerlo bien tangiado, y no puede faltar el baile. El baile, quiero invitar a mis amigos, Cristina y Luis, la pareja. ¡Abrazo de tango! ¡Abrazo de tango! ¡Abrazo de tango! Este tango es uno de los tangos que dice la historia, es el tango surrealista, porque no se sabe bien la historia, todos los tangos tienen una historia, pero este tango es como que no se sabe si la dejó, si se murió, si se fue, si no se fue, o si es abstractamente escrito por nada. O sea que no se sabe decir, que no existió, que no existió, la miñita si se fue, o que no se murió, o no existió. Eso lo dicen los libros, ¿eh? No, no, es real. Pero está bueno que quede ese misterio. Claro. A ver, maestro. Era más blanca que el agua, que el agua blanca. Era más fresca que el río, naranjo en flor, y en esa calle destruido, calle regida. Dejó un pedazo de vida, y se lo ha hecho. Primero hay que saber sufrir, después hablar, después partir, y al final dar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor, que se escaparán del viento. Después, ¿qué importa? toda mi vida es de ayer, me detiene del pasado, que me da la vieja juventud, que me ha dejado cobardar, como un pájaro sin ruido. ¿Qué le habrán hecho mis manos? ¿Qué le habrán hecho? Para dejarme en el pecho, tanto dolor, dolor de vieja boleda, canción de esquina, con un pedazo de vida, naranjo en flor. Primero hay que saber sufrir, después amar y después partir, y al final dar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor, y se escaparon en el viento. ¿qué importa? Después, todo digno es el hacer, que me detiene en el pasado, eterna y viva juventud, que me ha dejado cobardar, como un pájaro sin luz. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Bravo! Abrazo de tanto, cincuenta años de trayectoria, y cincuenta, además, con pareja, con la ceremonia, con todo el momento. ¡Gracias! Abrazo de tanto. ¡Gracias! Gracias, Cristina y Luis. ¡Muchas gracias! Me distraía, no podía cantar por cuerpo. ¡Qué lindo! ¡Gracias! Y ahora sí, quiero pedir un aplauso muy muy fuerte, para este grande, de la moda, del arte. ¡Gracias! 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 Pero no importa, 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 no importa. Bueno, bueno, eh, que tengan muy buenas noches a todos ustedes, un, si no los veo, que no los voy a ver seguramente, eh, que tengan una, navidad, un, eh, unas especiones buenísimas, y, un fin de año, sobre todo, con paz, armonía, trabajo y seguridad. ¡Gracias! 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 Chicas, chicos, lo que ustedes quieran hacer, vamos a ver, gracias. ¡Gracias! Muchas gracias a vos, Eugenio, me encantó, y la enqueta, geniales chicas, geniales chicos, geniales, pendejos, 21x, joder. Es lo que voy a matar. Como toma de este, es fácil, gracias Roberto. Se los lleva, porque es una molesta. En mi cerebro. y nosotros, tenemos una molesta. vamos a ver.